Saludos mis queridos amigos y mis queridas amigas y bienvenidos a Un Minuto con Hilly. Mira, hoy estoy tocando un tema muy especial que se lo dedico a una amiga que me conservó su nombre, pero que realmente me lo sugirió y es el tema de te extraño, pero soy feliz sin ti. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos unas relaciones interpersonales profundas que por alguna razón, simple y sencillamente, dejan de estar activas? Es decir, ya sea porque la persona ha trascendido, ya sea porque hemos roto la relación o porque dejamos de verla por mucho tiempo. Y en muchas ocasiones, una de las cosas importantes es que ese sentimiento de vacío que nos hace sentir el extrañar, porque sí, cuando nosotros hablamos de extrañar, es que tu cerebro está reacomodándose para poder comprender algo que tú hacías de manera habitual. En la medicina hay una de las cosas que se llama el phantom pain, ¿verdad? Que es cuando a ti te amputan un órgano y tu cerebro sigue enviando las señales para ese lugar como si estuviera. Pues de igual forma, nosotros también tenemos un phantom pain emocional. Cuando esas expectativas con las personas que amamos, o con las personas que son significativas para nosotros, no se cumplen. Y cuando ya no están. Y una de las cosas importantes es que es normal y es habitual extrañar a alguien. Y lo es porque de alguna forma nos han vendido la historia que apegarse a alguien, que tener a alguien como mío, es parte de nuestra realidad de vida. Sin embargo, una de las cosas importantes es que no deberíamos quedarnos en un espacio, en un lugar, con una persona en la cual primero ni nos ama ni nos amamos, en la cual nos hacemos daño o de igual forma deberíamos comprender que nuestra felicidad con alguien ocurre como una magia, pero no por lo que el otro hace por mí, no por lo que yo hago por el otro, sino por ese complemento. Y una de las cosas importantes es que a veces se nos olvida que el ser humano, que la vida es cambiante y que nosotros de alguna forma tenemos esa idea de perpetuar, de hacer nuestro, de querer que las cosas a nuestro alrededor no cambien. Pero nos damos cuenta que en muchas ocasiones yo tengo que asumir el riesgo de extrañar a alguien porque estando junto a esa persona no encuentro mi felicidad. Acuérdate que ser feliz no es algo que encontramos afuera, que ser feliz no es algo que encontramos junto a alguien, que ser feliz es un estado permanente de quietud, de serenidad y que las personas a nuestro alrededor en un momento determinado, a veces corto, a veces largo, a veces por toda nuestra vida, nos acompañan. Que sin embargo no podemos olvidar que la herramienta más poderosa del amor, que la significancia más importante del amor es la libertad. Que tengas un hermoso y bendecido día.